El gobierno se dirá que haya determinado la extracción a distancia, pues está bien solamente que opinamos de que de alguna manera tienen que proporcionar la herramienta de computadora o laptop para los muchachos, los niños que no tienen la familia, los padres, las madres, pues el acceso a poder adquirir una computadora. De alguna manera tienen que implementar alguna estrategia para que puedan llevar a cabo en su totalidad la educación para los niños y los jóvenes.